Se casó a los 17 años y con la desaprobación de sus padres. Por aquel entonces, el teatro no figuraba en su lista de proyectos y si, en cambio, la sociología, llegué a la actuación de una manera muy casual. Aunque no creo en las casualidades, yo cursaba sociología y los militares dejaron sin efecto mi carrera. Para no perder el año, Mercedes se anotó en un taller de actuación con el actor Lito Cruz. Su carrera como actriz comenzaba a esbozarse. Tiene tres hijas, Mercedes y María de su primer matrimonio y Manuela, fruto de una larga relación con el actor Oscar Martínez, de quien se divorcia en el año 2000, luego de finalizar Gasoleros. Allá por el 2000, decidió dejar descansar el personaje y darse una pausa de la pantalla chica, dándose un tiempo para ella y su familia. En el año 2001 vuelve a la TV con Culpables, unitario ganador del Martín Fierro de Oro. Desde 2011 actuó en la serie El Hombre de tu Vida, con el personaje de Gloria Pinotti, prima de Hugo Bermúdez, este interpretado a su vez por Guillermo Francela, con el cual ganó el Martín Fierro a Mejor Actriz de Unitario durante dos años consecutivos. El estreno en 2014 del thriller policial Betty Booth significó su primer protagónico absoluto en el cine. Al principio del año 2015 se terminó de filmar su última telenovela por el momento, Guapas. Actualmente prepara el estreno de su unipersonal, que tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata. ¡Gracias! ¡Gracias!